Ahora van a ser testigos de los dramáticos momentos en que salvan a un chico en Perú que intentó acabar con su vida colgándose de un árbol, presuntamente porque no conseguía droga y estaba desesperado. Son imágenes fuertes, pero les repito, que lograron salvar al muchacho. Vamos con el informe de Liliana Shoy. La madre de este joven estaba desesperada viéndolo colgado de este árbol en el patio posterior de la casa. Un policía lo sujeta para evitar la tensión de la cuerda que lo asfixiaba, mientras que el otro trepa al árbol para desamarrar la soga con la que intentó quitarse la vida. Tras bajarlo del árbol, lo sacaron inmediatamente a la calle, donde todo era confusión. Los policías comenzaron rápidamente con las maniobras de resucitación y aunque estaba inconsciente, se percataron que no todo estaba perdido. Llegó la ambulancia y el joven fue evacuado a un hospital. Era una carrera contra el tiempo. Su hermana dice que el muchacho intentó acabar con su vida en medio de una crisis por su adicción a las drogas. La hermana está haciendo las gestiones en el Poder Judicial para hacerse cargo de él. El joven tuvo suerte esta vez, pero la familia ya está advertida de los extremos a los que puede llegar sin tratamiento. En Perú, Liliana Choy, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.